Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 55 años este martes tras intentar robar escribiendo un cúter en una sucursal bancaria en Málaga Capital. Los hechos han tenido lugar en la calle Ayala cuando al parecer ha tenido lugar esa tentativa de robo con violencia. El hombre ha sido arrestado en el interior de la sucursal y los agentes le han intervenido un cúter con el que presuntamente han intentado llevar a cabo el robo. Así como unos 70 euros que al parecer había conseguido llevarse de la ventanilla. Los propios empleados han podido retener al presunto autor de los hechos hasta la rápida llegada de la Policía Nacional al lugar.